Ahora, pego y me protejo, haciendo cintura, Nico Vega. Vamos Nico, excelente. Lindo viernes para todos, señores. Y recuerden, no pelear nunca es sucio, señores. Por eso hay que trabajar todos los días, por eso hay que esforzarse. No ganar con el árbitro, pegando en los huevos, pegando en la nuca. Eso trae consecuencias serias para un boceador. Para cualquier deportista, pueden quedar discapacitados y peor aún, pueden quedar muertos, señores. Que Dios los bendiga a todos.